Precisamente la viñeta hoy de Puebla en el diario ABC hace referencia a una obra expuesta en arco, el vaso medio lleno que hemos visto en la feria de arte contemporáneo que él dibuja vacío y sobre un pedestal que pone Podemos. Pues bien, el autor de esta viñeta también publica ahora un libro, se titula Si no fuera por estos raticos. Como un monstruo peludo, grande, con una sonrisa irónica y metiendo la mano en el bol de palomitas de su acompañante, o sea, nosotros, el ogro es la crisis y así la ve Puebla el dibujante. La idea es que el monstruo, pues algo, digamos, terrorífico, aterrador, pero a la vez simpático, creo que con el filtro del humor, que quede un personaje que quede completamente descrito, que es algo que no nos gustaría tener al lado, pero ya que lo tiene, tienes que convivir de alguna manera. Esta crisis es un gorro, siempre hay algo dentro de eso, un mensaje que te dice, Cuidado, sigue siendo la crisis, no hay que dejarse llevar demasiado por la amistad con ella. Con tinta, papel y el periódico en la mano, Puebla traza a la perfección lo que a la sociedad le preocupa. La prima de riesgo, el paro, la corrupción e incluso seguridad vial. La inspiración la busca en el desayuno. Cuando me bloqueo bajo al bar, me tomo la tostada de tomate y es cuando realmente escucho los temas que le interesan a la gente. Nos solemos dejar llevar mucho por los medios, que hay veces que los temas son como muy endogámicos, que interesa mucho para las portadas y tal, pero que a lo mejor a la gente no le llega tanto. En sus viñetas toca todo tipo de temas, todos menos uno. Nos garantiza que en su libro no hay ningún político en particular. Pero Puebla hace una crítica contra todos en general. Le estoy dando importancia a la gente anónima, pues los políticos que salen son anónimos, pero con unas conductas bastante generales que seguro que en cada ciudad podrán, incluso pueblos, podrán sentirse identificados. A golpe de pincel, con escenas cotidianas y coloridos dibujos, hace pasar un buen rato al lector empujándolo a la reflexión. El ciudadano tiene unas responsabilidades. Es muy sencillo al político de turno echarle las culpas de todas nuestras cosas. El español que más critica a la espalda, pero cuando a él le concierne algo, dice No, a mí yo soy un mandado. Todos podemos poner un granito de arena para que esto cambie. Quiere ser optimista, cree que podemos aprender de lo vivido y al menos sacar algo positivo de la crisis.